Lo que vamos a hacer es votar si se pasa o no se pasa el video. 51 en 84 afirmativo. Se va a proceder a pasar el video. Se decía otra cosa que corregí, transgiversa, y es tergiversa. No nos va a cambiar la diferencia. Ayer corregí uno en el restaurante que había ido, transgiversa el video. Digo, no, no, disculpá, no lo tomé esa mal. Le digo, claro. A mí me encanta. Para mí fue exitoso en River y en el primer Fénix. No en este último. Yo en este último esperaba mucho. En este último, en lo futbolístico, pero el resultado es espectacular y exitoso. El resultado es espectacular y exitoso. Estoy en la historia. Irresponsable, mentiroso, fanfarrón. En Fénix o en River, pero tengo que estar en el podio de lo exitoso, exitoso. ¿Eres tan líder como yo? El único jugador que se vendió a Europa. Sartoy. Jugarte. Que me puteaban porque querían que pusiera a Tito Ferro cuando el resultado no era positivo. Sacada, escuchá, carrasco, la resplaza, bla, pa, 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 pone a Tito y pone a Tito. ¿Perdón, cómo? Escuchá, carrasco, la resplaza, bla, pa, 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 pone a Tito y pone a Tito. Es circo. Puedes decir, pero si JR. Y si, sobo. Pone jugadores que no los conoce nadie, que no los conoce, que lo debe conocer el familiar. Campechano, una persona cristalina, amable, afectuoso, respetuoso. Acá a mi derecha, por ejemplo, Richard. El tipo hacía ocho goles o seis goles por campeonato. Conmigo hizo 150. Ese es un número bastante importante, diría yo. Tenés un entrenador que ya en los equipos denominados chicos te juega como un grande, como un grande, pero grande, como un grande, pero grande. ¿Quién discriminará a los enanos? Vos imaginate si les damos estos jugadores. No, esa estupidez conmigo no corre. Soy feliz, tengo no sé cuánto y parezco que tengo 31. Yo tengo 60 años en este negocio. Yo dije que tenía 31, en la práctica debo tener 20. Va bajando. Así, estéticamente, aparezco de 30, 31, 32. En la práctica, 20. Bueno, a ver, Juan, parate. Si no, pregúntale a mi señora. Si no, pregúntale a mi señora. Atenti, señora. La ilusión es volver algún día a la selección uruguaya. Mi sueño es volver, no tengas ninguna duda. Pero si me hubiesen dejado... Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con hacer una locura. Ojo con lo que voy a decir. Ojo que hay más videos. Ojo que hay más audios. Si me hubiesen dejado, éramos campeones del mundo. Si me hubiesen dejado, éramos campeones del mundo. Bombas, bombas, bombas. Del mundo. 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 Ahí están viajando otras cosas que yo no me voy a meter. Eugenia Suárez, la China. Luis el devastador. Campechano. Una persona cristalina. Lo vi en sus ojos. Z sin TV. Bombas, bombas, bombas. Bombas, bombas, bombas. Bombas, bombas, bombas. Acábalo. Boom.